Ciudadano TV presenta Ecuador no para Pablo Campana Sainz nació el 16 de diciembre de 1972 en Quito. Pablo es el actual ministro de Comercio Exterior del Ecuador. Ingeniero de profesión y con una maestría en administración de empresas, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector privado, aunque sin dejar de tener siempre un gran sentido de conciencia social. Durante su juventud inició una carrera como tenista, compitiendo en la Copa Davis entre 1990 y 1997, obteniendo la clasificación en singles como el número 162 del mundo. Pablo contrajo matrimonio con Isabel María Romero Novoa, hija de la empresaria guayaquileña Isabel Novoa Pontón y del gestor inmobiliario Isidro Romero Carbo. Con Isabel María conforma una hermosa familia, con sus hijos Pablo Javier, Isabela, Leonardo y Fiorella. Como ministro de Comercio Exterior, sus principales objetivos son el fomento de las exportaciones, la búsqueda de nuevos mercados, inversiones a largo plazo en nuestro país y acuerdos comerciales. Como siempre, amigos, amigas, bienvenidas una vez más a Ecuador no para, este programa que produce la agencia Andes y conversa con los protagonistas del país. El nuevo gobierno tiene nuevo gabinete, por supuesto, y uno de ellos es Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, que debuta en el campo de la política, ha trabajado muchísimos años, más de 20 años en la empresa privada. Además, fue un reconocido deportista en el campo del tenis, representando al Ecuador en varias oportunidades. Y ahora, como ministro de Comercio Exterior, tiene esta tarea fundamental de llevar adelante esta cartera de Estado. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar este diálogo aquí en la agencia Andes. Muchas gracias, Marco Antonio. Un saludo muy cordial a todos los televidentes, a toda la agencia Andes y a todas las órdenes. ¿Qué importante tener un bagaje de conocimiento en la empresa privada ahora para trabajar en el sector público, que es totalmente diferente? Definitivamente. Hoy por hoy, en las condiciones del país, es muy importante que trabajemos de la mano, tanto sector público como sector privado. Personalmente, vengo 20 años del sector, en el sector privado, he trabajado en industrias, en proyectos inmobiliarios, en proyectos turísticos, en la compañía Azucarera Valdés, en Coca-Cola, tres años inclusive. Y de alguna manera ha sido parte de mi formación profesional. Y ahora estoy listo para prestar mis servicios al país, que es lo más importante. ¿Cuál es su visión como empresario? Porque a veces se conceptualiza al empresario únicamente que le interesa el rendimiento de su empresa, la multiplicación de sus recursos. Pero ¿cuál es su visión? Bueno, mi visión como empresario es ser un empresario con conciencia social. Yo trabajé 15 años y medio en el consorcio Novis, dirigido por Isabel Novoa, en donde en el ADN llevamos los principios, los valores, la conciencia social. Y obviamente trabajamos como empresa privada, con fines de lucro, por un objetivo económico también, que no está mal. Sin embargo, tenemos que siempre ser muy justos, cumplir todas las leyes, lo que es el tema tributario, temas laborales y hacer un poco más allá en beneficio a la sociedad, que eso es lo que hacen las fundaciones del consorcio Nobles. A propósito, Isabel Novoa hace poco hizo una publicación a través de su cuenta en redes sociales, en donde felicitó su designación y dijo que es acorde a su preparación y a su visión justamente que tiene del sector privado ahora en el sector público. Sí, bueno, mi agradecimiento público a Isabelita, a mi suegra, como le digo cariño, Isabelita. La verdad es que es un mensaje muy positivo que invita a los empresarios a trabajar en conjunto, a trabajar de la mano con el sector público. Y obviamente hay unas palabras que las tomo con mucha alegría, con mucha humildad también. Y es un compromiso, ya que no solamente represento a un país, represento a una familia, a parte de un consorcio privado muy importante en el país que genera bastantes fuentes de empleo y es una responsabilidad tremenda que tenemos bajo mis hombros. ¿Cuál ha sido su análisis de lo que pasó anteriormente en el Ecuador, los 10 años bajo el régimen de Rafael Correa, en el ámbito de la industria, del comercio, en el ámbito económico? Bueno, definitivamente es otro Ecuador el que vivimos actualmente. El Ecuador hace 10 años primero era ingobernable, en 10 años tuvimos 7 presidentes. Trabajo, las obras que se han realizado en los últimos 10 años, especialmente en materia de salud, educación, infraestructura vial, cambio de la matriz energética, ha sido muy importante. Hoy por hoy recibimos un país con una infraestructura lista para el despegue. Cuando hablo del despegue me refiero al proceso de inversión en industrias, en agroindustrias. Ahora que tenemos la firma con el acuerdo con la Unión Europea, tenemos que aprovechar esa transferencia de tecnología, esa invitación a invertir el país. Obviamente el sector público nos vamos a asegurar de brindar esa seguridad jurídica, esa confianza, para que tanto inversionistas locales como extranjeros inviertan en nuestro país. ¿Cómo conoció a Lenín Moreno? ¿Cómo se integra al gabinete del presidente? Bueno, a Lenín Moreno, a nuestro presidente de la República, lo conozco hace muchísimo tiempo, a su señor esposa, Rocío, también. Hace más o menos 26 o 27 años tuve el gusto de conocerlos. Nuestro presidente de la República es un amante del deporte, jugaba tenis también en aquella época, hincha del Aucas también, recuerdo un gran fanático del Aucas. ¿Usted también es hincha del Aucas? Soy hincha de Barcelona, hincha de Barcelona toda la vida, desde Kinder. Inclusive fue parte de la dirigencia en el 2005, cuando mi suegro Isidro Romero Carbo fue presidente de Barcelona. Ahora, en estas circunstancias, mira con expectativa este nuevo momento que está viviendo el país. Usted lo ha dicho que la década anterior fue muy importante y positiva, en donde el Estado Central hizo una inversión gigante, la más grande inversión de toda la historia. Pero ¿es necesario ahora que la empresa privada también coopere y vaya de la mano con el sector público? Sí, definitivamente. Han habido cambios muy importantes en el país. Hay temas que podemos mejorarlos, sí. Hay temas como el diálogo con el sector privado, que a través de este Consejo Consultivo Productivo Tributario, que fue un ofrecimiento de campaña del presidente de la República, vamos a sacarlo adelante. Yo creo que hoy por hoy el país debe trabajar de la mano, debe trabajar con mensajes positivos. El mensaje de diálogo, extender la mano por parte del señor presidente de la República es muy importante hoy por hoy. Recordemos que tenemos un país dolarizado. Yo creo que si hacemos una encuesta más del 90%, si no es del 99% de los ecuatorianos están a favor de la dolarización, debemos mantenerla ¿cómo? Con mensajes positivos, con confianza, con inversión local, inversión extranjera y fomentando exportaciones también desde el Ministerio de Comercio Exterior, que vamos a apoyar y fomentar políticas en favor de los exportadores y de los trabajadores también. Respecto al Consejo Consultivo, estará integrado por representantes del sector público, autoridades económicas, productivas y del sector privado. ¿Usted ya tiene idea de cuándo se va a conformar, quiénes serían parte del mismo? ¿Cómo está este proceso? Bueno, hace pocos días atrás terminamos el borrador del decreto ejecutivo y también la estructura organizacional de cómo funcionaría el Consejo Consultivo. Ya hemos enviado a la Presidencia de la República para que haga, obviamente, el veto o el análisis jurídico y ha sido muy importante porque en la conformación del Consejo Consultivo ha participado el Frente Económico, el Frente Productivo y también empresarios privados. Va a ser un consejo de diálogo en donde formen alrededor de 25 empresarios privados del Consejo Consultivo y arriba haya algún tipo de directorio, un comité ejecutivo, llamémoslo así, que estará formado por cuatro miembros del sector público, dos del Frente Económico, dos del Frente Productivo y, por otro lado, cuatro miembros del sector privado. Esto es muy importante y es una señal, una nueva señal. ¿Y si 50% o 50%? 50% o 50% con una secretaría ejecutiva, obviamente, que va a ser parte del sector público para darle seguimiento a los procesos. ¿Cuándo estará conformado el CEDE? ¿Depende del...? Bueno, ya depende del análisis de Presidencia de la República y que se haga oficial decreto ejecutivo, probablemente en los próximos días. ¿Y cuáles serán los objetivos principales de este Consejo? Yo creo que es importante, antes de emitir algún tipo de leyes, como fue la ley de plusvalía, como pueden ser ciertos ajustes en temas arancelarios, hay una socialización con el sector privado. El hecho de tener el sector privado cerca al sector público, podemos tener un nivel de consejería ad hoc, que te pueden apoyar a tomar las mejores decisiones posibles. Obviamente, en el sector público, cuando tomas decisiones, no vas a satisfacer al 100% de los ecuatorianos. Cuando tomas una decisión en favor de la exportación, cuidando los dólares en la economía, protegiendo, que nos salgan los dólares de economía, obviamente vas a afectar al sector comercial. Yo lo que pido hoy por hoy es, iniciando un nuevo gobierno, es paciencia, confianza y estén seguros que desde el sector público haremos todo lo posible para beneficiar a los trabajadores, a las grandes mayorías y también al sector productivo. Es decir, habrán grandes retos nacionales que sin duda sean importantes para favorecer a las mayorías, pero que también sean importantes para el sector privado. Definitivamente, Marco Antonio. Uno de mis retos en el comercio exterior, por ejemplo, es el fomento de acuerdos comerciales, bilaterales, multipartes, tal cual se hizo con la Unión Europea. Hoy por hoy tenemos conversaciones muy avanzadas con países como Nicaragua, EFTA, hablamos de Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega, tenemos conversaciones con Honduras, con El Salvador. Aunque falta todavía que la asamblea rubrique el acuerdo. Algunos faltan que la asamblea lo apruebe para poder seguir adelante con los acuerdos, pero hay otros que estamos en conversaciones. Yo quisiera en eso enviar un mensaje también. No hay país pequeño cuando se trata de incrementar exportaciones. Eso va a favorecer a nuestras industrias, a los trabajadores, a fuentes de empleo y principalmente el ingreso de dólares a la economía. El mayor socio comercial de Ecuador ha sido siempre Estados Unidos, aunque ahora la Unión Europea con el acuerdo puede equilibrar o puede superar. Sin embargo, el consejero, el subsecretario para asuntos latinoamericanos, el señor Fitzpatrick, estuvo en cambio de mando y en entrevista con nosotros, con la agencia Andes, dijo que están dispuestos y están abiertos a llegar a un acuerdo comercial con el Ecuador y que están listos simplemente al llamado de las autoridades ecuatorianas. Ese es uno de los retos que tenemos durante el presente año. Como todos saben, a fin de año vencen las preferencias arancelarias con los de Estados Unidos. Casualmente el día de hoy tengo una reunión con el señor embajador Todd Chapman y vamos a tratar ese tema. Son 130 países en el mundo que forman parte de esta negociación para que los Estados Unidos puedan aprobar y continuar con los de SGP, que son las preferencias arancelarias. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para renovar y aquello es un beneficio importante para el sector exportador y para el país en sí. Pero hay diferencia entre lo que es un acuerdo comercial y lo que es un tratado de libre comercio. Usted incluso leí una declaración de prensa que ha dicho que no va a apoyar los tratados de libre comercio o no está a favor de los tratados de libre comercio, pero sí de los acuerdos comerciales. Todo acuerdo comercial que signifique incremento de exportaciones, ingreso de divisas, relaciones comerciales con países hermanos, con países vecinos, es favorable para el país. El tema del tratado de libre comercio, hay que tratarlo con pinzas. Un tratado de libre comercio, miren lo que pasó por ejemplo en Colombia con el tema del arroz. El arroz del 2012 al 2014 en Colombia incrementó las importaciones en un 70% en dos años. ¿Qué quiere decir con eso? Se terminó básicamente con los productores pequeños. ¿Qué pasó con la industria láctea en Colombia? Cuando vienen productos subsidiados de países desarrollados cuando se firman los TLC. Hay afectaciones, no todo es positivo con un TLC. Lo que sí es positivo y valga la pena recalcar una y otra vez son los acuerdos bilaterales, multilaterales, multipartes, perdón, acuerdos económicos, acuerdos comerciales con países y regiones en el cual, pongo como ejemplo el de la Unión Europea, en el cual fomenta exportaciones pero por cierto periodo protege industrias locales, productores locales, ya que son, tenemos que proteger al empleo ecuatoriano. Yo creo que eso no podemos discutirlo. TLC siempre hay que tratarlo con mucho tiempo. Personalmente soy muy favorable a los acuerdos comerciales, a las relaciones, a las alianzas estratégicas con otros países, pero tenemos que estar muy atentos a los TLCs. Es indudable que hay experiencias no solamente en Colombia, también en Perú, también en México, que es la experiencia que más se conoce, sin duda la que más ha golpeado a la industria local allá en ese país. De todas maneras, usted entonces está abierto a impulsar este acuerdo comercial con los Estados Unidos de manera inmediata. Definitivamente. El acuerdo con los Estados Unidos, hoy me reuní con el señor embajador de los Estados Unidos, como le decía anteriormente, tendremos que viajar a los Estados Unidos próximamente a hacer el respectivo lobby político que tenemos que hacer desde el sector público. Y por favor, vamos a tomar en cuenta todo lo aprendido en 20 años del sector privado. Creo que el sector privado es pragmático, es práctico, sabe lo que se necesita, pero también vamos a ser muy conscientes de que el Ecuador tiene que ser un país soberano y el Ecuador tiene que siempre desarrollar y generar políticas públicas en favor de las grandes mayorías y en favor de los 16 millones de ecuatorianos. Al contrario, el sector público tiene sus tiempos, tiene sus procesos y tiene su lentitud también. Normal, normal. Hay instituciones, hay un gobierno que hay que respetar, hay un poder legislativo que hay que, obviamente todas las leyes pasan por el poder legislativo, todos los acuerdos comerciales pasarán, pero trabajaremos con la misma dinámica, con la misma agilidad y eficiencia del sector privado, siempre en beneficio ahora del país, lo cual me enorgullece. En el contexto general, ¿cuáles son los ejes principales de su gestión? Bueno, la misión del Ministerio de Comercio Exterior y ProEcuador, que es un instituto adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, es el fomento de las exportaciones y la búsqueda de inversiones. Cuando hablamos de inversiones, vale la pena recalcar, lo que vamos a buscar son inversiones a largo plazo. ¿No las golondrinas? No, los capitales golondrinas, porque te debilitan la economía en el corto plazo. Las inversiones a largo plazo... Pero eso hay mucho en América Latina. Existe mucho, hay que tener mucho cuidado, especialmente en países dolarizados, donde no podemos imprimir moneda. Tenemos que tener mucho cuidado. Al Ecuador le cuesta colocar dinero en la economía y eso hay que estar muy pendiente. Entonces, ¿cuál es el tipo de inversión que se va a buscar? Ejemplo, industrias, agroindustrias, industrias básicas, industrias estratégicas, minería, petróleo, todo lo que sea. Proyectos en largo plazo, bienvenido. Siempre vamos a evaluar obviamente la estrategia y el alineamiento que venga desde la Presidencia de la República para continuar adelante con las negociaciones tanto con países como con empresas que desean invertir en nuestro país. Hay algunas medidas urgentes que usted debe adoptar sin duda, como cumplir con los drawback y también los certificados de abono tributario CAT. ¿Cómo está este proceso? Porque se le deben algunos recursos importantes al sector exportador. Así es. Para tener claro qué significan los drawback y los CAT. Son mecanismos de incentivo al exportador que el gobierno ecuatoriano desde el 2015, los últimos dos años. El Estado ecuatoriano tiene una cuenta pendiente con el sector exportador. En drawback estamos hablando de alrededor de 90 millones de dólares. En CAT estamos hablando de alrededor de 14 millones de dólares en el 2016 y el 2017, haciendo una proyección hasta diciembre, serán 40 millones de dólares adicionales. Estos son mecanismos que incentivan al sector exportador. Vamos a seguir generando políticas que incentiven las exportaciones. En los próximos días tendré una reunión con el Frente Económico ya que estamos buscando mecanismos para podernos al día con el sector exportador ya que esto les va a beneficiar tremendamente en el flujo de caja a cada una de las empresas. Entonces, ¿se cumplirá en el corto o mediano plazo? Definitivamente. Este año esperamos cumplir. Hay que estar muy conscientes que los últimos dos años han sido años difíciles para la economía por factores externos que ya todos lo conocemos, pero estamos viendo mecanismos para ponernos al día ya que esa es inyección de dólares en la economía y principalmente al sector exportador al cual queremos fomentar. ¿Cuál ha sido la reacción del empresariado? Primero ante esta visión del nuevo gobierno, del diálogo y de buscar consensos con diferentes sectores, especialmente el sector privado y sobre su nombramiento también como ministro, usted que ha estado trabajando en el sector privado. ¿Cómo mira la reacción del sector empresarial? Yo pienso que hoy por hoy se vive un muy buen momento. Percibo que hay confianza en el país. He recibido llamadas de gremios, de los presidentes de federaciones, de dirigentes sindicales, dirigentes inclusive del sector, de las universidades, colegios, obreros. Creo que es muy positivo lo que se vive ahora por el discurso y por las medidas que está tomando el señor presidente de la república. Discurso de extender la mano, convocar el diálogo, de vivir una época de austeridad. En todos los ministerios debemos apretar lo que son gastos innecesarios. De hecho, se está reduciendo el tamaño del Estado al eliminar los ministerios coordinadores, la Secretaría del Buen Vivir. En fin, otras medidas que se están tomando. Vamos inclusive a ser más eficientes en el uso de los recursos. Edificios que sean de propiedad del Estado ecuatoriano los vamos a utilizar para tratar de desocupar los que estamos alquilando. En fin, son medidas positivas en cuanto a reducir ese déficit fiscal que tenemos actualmente, no solamente en el gasto, sino también fomentando ciertas políticas en favor de la producción y exportación. Pienso que el sector privado debe estar ahorita tranquilo. Ven un gabinete muy equilibrado en cuanto a funcionarios públicos que tengan distinta visión, distinta experiencia, distinta tendencia política. Yo creo que es importante debatir, dialogar, más que debatir, dialogar en gabinete para que de las distintas experiencias podamos sacarlo mejor para el futuro del país. ¿Por qué el sector privado no acompañó con la misma dinámica que lo hizo el sector público en los años anteriores? Bueno, recordemos que los primeros siete años de gobierno, principalmente los años 2011, 12, 13, fueron años de bonanza petrolera, fueron años de mucha inversión. Y es normal, el país necesitaba inversión. Necesitaba carreteras, necesitaba hospitales, escuelas hidroeléctricas. En fin, se tomaron decisiones importantes para el país y la economía giró en base a la inversión pública. Obviamente cuando el crudo empieza a caer nos quedamos cojos y tratamos de, pienso yo, desde el sector privado de extender ciertas inversiones, ciertas nuevas propuestas al sector público y de pronto, por a veces circunstancias en ese momento, no hubo el diálogo que hay el día de hoy. No critico al anterior gobierno, al contrario, una vez más, soy uno de los que reconozco el gran trabajo que se hizo, pero sí creo que hay cosas por mejorar. Uno de esos es el diálogo y trabajar de la mano entre el sector público y el sector privado. ¿Y este momento es, se abre la posibilidad para ello, para que el sector privado ingrese no solamente a dar ideas o sugerencias, sino a invertir fuertemente en el país? Definitivamente. Nosotros hemos tenido reuniones con el sector privado que fueron lideradas por el señor presidente de la República, inclusive con la banca, la banca privada, y hay compromisos ya adquiridos de parte y parte. El señor presidente de la República se ha comprometido inclusive hacer un análisis en cuanto a la simplificación y optimización de normativas y de temas tributarios. Por favor, no se malentiendan. No es que vamos a eliminar tributos. El país necesita esos tributos hoy por hoy. He hecho una evaluación del sector público, ahora que estoy, de una comparación de tributos con los otros países de la región. Nosotros hoy por hoy no tenemos una alta carga impositiva. Lo que sí tuvimos en los años anteriores es mucho cambio con respecto al tema tributario. Y es de ahí donde el presidente de la República ha pedido que hagamos una revisión, inclusive al Frente Económico, en lo que respecta a la simplificación y optimización tributaria. Antes de la pausa quisiera un tema que tiene que ver con todo el país y sobre todo el sector privado. El tema del dinero electrónico, una política que definió el gobierno pero que el sector privado inicialmente no ha querido participar en el mismo. Ahora están con mucha expectativa pero quieren cambios radicales. ¿Cuál es su criterio respecto al concepto y al manejo mismo del dinero electrónico? Es un tema importante el que me toca, Marco Antonio. El dinero electrónico ha sido muy criticado. Es un mecanismo que podría funcionar en paralelo a la dolarización. Como gobierno ecuatoriano nosotros sabemos y estamos conscientes que la dolarización es muy importante para que haya estabilidad económica para que podamos desde el sector público y privado proyectar en el largo plazo los distintos proyectos y esquemas a seguir. Ahora, en los días pasados hubo una reunión entre el presidente de la República y los principales asociaciones de bancos privados. y han llegado un acuerdo, un acuerdo que en los próximos días se conocerá el texto, pero vamos a seguir adelante fomentando el tema como dinero electrónico. Es muy probable que la banca privada entre a apoyar, aportar sin costo alguno. Es un mensaje positivo también de la asociación de bancos privados para que dicho mecanismo tenga el respaldo que deba tener, que era la preocupación de los ecuatorianos, del sector de la oposición y eso ha sido muy importante. Es un paso importante que se ha dado y en los próximos días se hará público. Es decir, el mecanismo se va a fortalecer. Se va a fortalecer la dolarización y se va a trabajar el dinero electrónico en alianza con la banca privada como un esquema ordenado y formal como debería hacerse con respaldo que tiene que tener. Respetando el manejo público. Respetando el manejo público, correcto. Vamos a hacer una pausa este momento. Estamos conversando con el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Hablaremos enseguida respecto al acuerdo comercial con la Unión Europea porque es importante entrar en detalle. Ya tenemos algunos meses de vigencia del acuerdo. Es necesario conocer entonces algunos elementos de este aspecto fundamental. Enseguida regresamos con ustedes. Mejor calidad en la producción de nuestros bienes y servicios para que puedan ser competitivos con el medio externo. Y sobre todo protegidos por medidas como les comentaba, aranceles bajos, preferencias para nuestra producción. Tienen que cambiar las leyes primeramente. Dar seguridad jurídica a las empresas para que vengan a invertir en nuestro país. Un poco bajar los impuestos y dar mejores preferencias a que puedan invertir las personas del extranjero para que puedan generarse plazas de trabajo acá. Mayor inversión lo que es en el sector agro y enfocarse más en la agricultura, yo creo. Entonces, en base a esta inversión poder exportar productos de agricultura. Pienso que deberían capacitar, me imagino, ¿no? Capacitar a cada una de las personas que tienen sus pequeñas empresas. Capacitar para poder producir cada vez mejor. Y empezar así una nueva cultura de capacitaciones a cada una de las personas para así tener mejor experiencia y capacitar tanto en el bio y regreso de productos. Esa es mi idea, lo que yo pensaría es que tendrían que exportar. Claro, sí, tenemos que tener mejores programas de incentivación, de propagación de los productos para que pueda haber un mayor campo de exportación. Bueno, sí nos hace mucha falta, que a veces solo proyectamos lo de archivita, pero no proyectamos verdaderamente lo propio que tenemos en el país. Tenemos muchas cosas maravillosas, pero solo hablamos de los productos más enfocados, como dice, flores, cacao, banano, pero el resto no sale, ¿no? Lo primero sería fomentar la producción interna del país. Una vez que tengamos ya una producción que pueda satisfacer las necesidades internas del país, buscar un acuerdo, como usted mismo dice, a nivel primero regional, con intercambio de productos, y luego si ya internacional, a países del hemisferio norte. Ya volvemos con... Ecuador no para. Continuamos con... Ecuador no para. El 31 de mayo termina esta política de las salvaguardas que llevó adelante el gobierno del presidente Rafael Correa para proteger precisamente las importaciones. Y también termina el incremento del IVA, que se tomó momentáneamente por las circunstancias del terremoto que vivieron y que sufrieron estas zonas de Maravilla y Esmeraldas. Son dos importantes noticias para el sector económico comercial del país. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo dinamizará la economía y la producción en el Ecuador? Definitivamente las dos medidas que menciona Marco Antonio, tanto salvaguardias como el incremento del IVA, se tomaron a raíz del desastre que vivimos, el desastre natural, del terremoto que vivimos en las provincias de Maravilla y Esmeraldas, que tanto daño hizo. En efecto, el día de hoy terminamos con el último tercio de las salvaguardias, se eliminarían completamente las salvaguardias y desde el día de mañana volvemos del IVA del 14 al 12%. Esto ha sido muy bien visto, muy bien recibido por parte del sector privado. Han hecho eco, lo he leído inclusive en los medios, lo he visto en los medios, ya que se están cumpliendo con ofrecimientos de campaña también, que fueron compromisos del presidente Lenín Moreno durante la etapa electoral. ¿Cuál es su evaluación del mecanismo de las salvaguardias en el Ecuador? ¿Qué significó para el país? Bueno, el tema de las salvaguardias fueron importantes en su momento, ya que generaron ciertos ingresos a la economía, fortalecieron la dolarización y ayudaron para cubrir ciertos gastos y compromisos en la reconstrucción de Manaví y parte de Esmeraldas también. Yo creo que fue muy bien pensado, fue muy bien manejado esos ingresos. Me parece que las medidas generaron alrededor de 700 millones de dólares que sirvieron y no fueron lo suficiente. Todavía obviamente hay un rubro adicional para cubrir la reconstrucción de Manaví y parte de Esmeraldas, pero son medidas que fueron tomadas temporalmente, porque también tenemos nosotros acuerdos, como el Acuerdo de la Unión Europea, con lo que tenemos, con la OMC, que tenemos un techo en cuanto al incremento de aranceles de salvaguardias. Con la mínima seguridad andina de naciones. Exactamente. Así que no es un tema que lo podemos manejar en cualquier momento, sino un tema puntual, que fue dineros que eran destinados para la reconstrucción de Manaví. El 2017 se mira de manera optimista, justamente por la eliminación de las salvaguardias, por el descenso del IVA, por la estabilidad del precio del petróleo, que está de alguna manera alto, y por estas medidas que se han tomado inicialmente. Definitivamente. Y más aún, nosotros vamos a fomentar ahora políticas que incentiven la inversión, las industrias, la agroindustria, las exportaciones. Vamos a ver resultados, estoy seguro, de pronto no el 2017, pero sí el 2018. Estamos trabajando ya en nuevos proyectos, que sin duda serán parte muy importante del dinamismo de la economía para los próximos años. Hablando de acuerdos, habíamos dicho inicialmente que Ecuador firmó el acuerdo más importante de la historia con la Unión Europea, después de un recorrido larguísimo, en donde sin duda hubo varios momentos claves y varias líneas rojas que no se podían superar. Pero ahora estamos con el acuerdo. ¿Cuál es su principal evaluación? Entiendo que usted ya hizo un análisis cualitativo y cuantitativo de cuánto ha significado para el Ecuador este acuerdo en estos primeros meses de vigencia. Sí. Hoy por hoy la Unión Europea, en lo que respecta a productos de exportación, sin contar lo que son temas petroleros, exportación de petróleo, la Unión Europea hoy por hoy es el principal mercado de exportación del Ecuador. De enero a marzo hemos tenido un crecimiento, del 2017, hemos tenido un crecimiento versus del año pasado, de enero a marzo, comparando primer trimestre con primer trimestre, del 11% de exportaciones solamente a la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, el acuerdo con la Unión Europea, tenemos que socializarlo mucho más, tenemos que conocerlo. Los empresarios grandes, medianos, pequeños, las cooperativas, tienen que conocer el acuerdo de la Unión Europea y sacarlo el máximo provecho. Se ha hecho un buen trabajo de difusión, definitivamente. He revisado el trabajo que se ha hecho desde el gobierno nacional en el último año, ha sido muy intenso en cuanto a capacitación y en cuanto a poner en conocimiento la mayor parte de la ciudadanía. Pero el acuerdo de la Unión Europea son 2.000 páginas. Es un tema que hay que seguir trabajando, socializando y sacarlo el mayor beneficio posible, ya que el país recibirá más ingresos, más dólares en la economía, que es algo importante. ¿Cómo se protegerá la industria nacional? Justamente habíamos hablado respecto al peligro de los tratados de libre comercio por la afectación que tienen ciertos sectores de la industria local. Pero ahora con este acuerdo, ¿cómo se va a proteger? ¿Cómo se va, además de ello, fortalecer? Eso es algo importante. Es muy distinto un tratado de libre comercio, como decíamos anteriormente, como un acuerdo como el que se firmó multipartes con la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos ciertas áreas, ciertas industrias, ciertos sectores, que no van a ser afectados por los próximos X años, hasta 15 años en alguno de ellos. Eso es importante. Eso es saber negociar y saber proteger la industria local y también fuentes de empleo. Entonces, esa es la gran diferencia. Un TLC es como una quimioterapia. Ataca células malas y células buenas. Esa es la gran diferencia y de eso hay que estar muy conscientes. ¿Y ese mecanismo se puede utilizar para los acuerdos con Estados Unidos? ¿Otros acuerdos que tenemos también en vigencia y en posibilidad con algunos países asiáticos, con algunos países europeos adicionales o con Turquía, entre otros? Claro que sí. De hecho, la negociación que estamos ahorita llevando con el EFTA, con países como Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia, en total son 13 millones de habitantes. Es un mercado súper importante. Es un mercado importante. No hay mercado pequeño. Que no está en la Unión en ese acuerdo con la Unión Europea. No está en la Unión Europea. Estos son los países nórdicos que se manejan un poco distinto en términos de acuerdos comerciales. No hay mercado pequeño, como les decía anteriormente. Yo creo que es importante continuar con acuerdos, con alianzas con otros países, como en el caso de India, Corea, Japón. ¿Por qué no con países centroamericanos? Buscar nuevos destinos. Por ejemplo, países centroamericanos, como El Salvador, Nicaragua, Cuba. A veces escucho críticas que son países pequeños, que no van a aportar mayormente a la economía ecuatoriana. Y no es así. Hay sectores como el de línea blanca, lo que son lavadoras, secadoras, refrigeradoras, que podríamos exportar. Son productos industriales, valor agregado, con alto componente en lo que respecta a tema trabajo, fuentes de empleo, tema neumáticos, productos farmacéuticos, en fin, madera que podemos exportar a Centroamérica. Y es una forma de incrementar la oferta exportable y el destino. Por eso vamos a ir trabajando con países grandes, con regiones, como fue la Unión Europea, y con también países vecinos, con países hermanos, como son los centroamericanos. ¿Cómo se va a seguir manejando esta relación con China, que es el principal inversor, el país que ha puesto muchísimos recursos en el Ecuador? Bueno, recién vamos tres días con el nuevo gobierno. El tema China es un socio estratégico importante para el país. Es el principal financiista hoy por hoy de los proyectos. Yo esperaría los lineamientos y decisiones del señor presidente de la República para continuar con negociaciones con China. Lo que sí estamos claros y algo que debemos hacerlo es un tercio de la deuda externa está entre el 10 al 10.5% de interés. Gran parte de ese endeudamiento es con China. Necesitamos inmediatamente empezar a hacer una renegociación, trasladar ese endeudamiento a largo plazo para tener un poco más de flexibilidad en cuanto al flujo del día a día. Eso es importante. Y si hablamos de sociedad estratégica con China, lo mínimo que podemos hacer es hacer un acercamiento a China, y por qué no a otros países, y tratar de hacer una renegociación de esta deuda de corto a largo plazo. En este contexto de las relaciones con los países, también es el tema de los acuerdos que se han firmado. Ecuador denunció 12 tratados bilaterales de inversión. La Asamblea aprobó esta denuncia con China, Chile, Venezuela, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Italia, España, Confederación Suiza, Reino de los Países Bajos. ¿Cuál es su criterio y en qué medida pudo haber afectado con la Unión Europea o con otros países la relación? Bueno, es un tema importante. Los TVIs con 16 países que fueron terminados en los últimos meses. Yo tenía una reunión el día de ayer con la señora Canciller. Estamos ya preparando una propuesta, un formato de tratado nuevamente. El día de hoy estaríamos... Estaríamos... Es decir, renegociar los tratados. Para renegociar los tratados, que es importante. Un tratado brinda confianza, un tratado brinda cercanía para lo que respecta a los acuerdos comerciales. Si bien es cierto, ha habido países en el mundo que han declarado nulos tratados de inversión, como son Sudáfrica, como son Indonesia, pero en el caso del Ecuador, el presidente de la República ha sido muy enfático en darnos la disposición de que los TVIs tienen que ser renegociados y cumplir con nuestra Carta Magna, la Constitución de Montecristi, principalmente en el tema del arbitraje, arbitraje que sea en el Ecuador o en un país en la región. En fin, en los próximos días nos vamos a... Vamos a tener un taller puntualmente por el tema de los TVIs y próximamente llamar a los embajadores para empezar la negociación. En este contexto, ¿estos tratados han significado, tal como estaban concebidos anteriormente, mayor inversión o no en el Ecuador? Yo creo que el tema de inversión en el Ecuador es algo que debemos trabajarlo, es algo que debemos potencializarlo al máximo. Ahí, cuando hablamos de inversión, también quiero tocar el tema ProEcuador. ProEcuador ha sido un instituto que ha hecho un gran trabajo a nivel internacional, ha sido un instituto que ha fomentado exportaciones, pero ahora vamos a trabajar de la mano lo que es ProEcuador con lo que son las embajadas, con lo que son las oficinas consulares. Entiendo que hay más de 130 oficinas consulares en el mundo. Cuando tenemos oficinas de ProEcuador, tenemos 31 oficinas, que son las oficinas comerciales ecuatorianas, 31 oficinas en 25 países. Vamos a trabajar de la mano con las embajadas y consules. Vamos a tratar de tener mayor cobertura y mayor penetración en cada uno de los países. En lo que respecta a fomento a exportaciones, atracción de inversiones y el fomento turístico. Un sector que el Ecuador, país de los cuatro mundos, un país bendecido, que tenemos todo, tenemos las Galápagos, Costa, Sierra, región insular. Algo impresionante que hoy por hoy solamente recibimos 1.600.000 turistas. Yo creo que es un sector donde debemos trabajar muy duro. Casualmente antes de ayer, y ayer estuve en reuniones también con el ministro de Turismo, Enrique Ponce León, y él viene en el sector privado, él tiene una visión clara de lo que se necesita en el sector turístico y lo vamos a apoyar desde ProEcuador y lo que ha hablado con la señora canciller, con la ministra de Relaciones Exteriores, vamos a apoyar también desde embajadas y con los consules también. Porque en algunas circunstancias también puede haber duplicidad de funciones justo de ProEcuador y algunos consulados que se dedican también al área comercial. ¿Por qué no fortalecer más ProEcuador que durante este tiempo ha significado mayor rendimiento, mayor imagen incluso para el país? Marco Antonio, totalmente acuerdo. El país es uno solo, el gobierno es uno solo. Debemos ser eficientes en el uso de los recursos. No puede ser que en un país tengamos tres oficinas o dos oficinas cuando debemos tratar de ser eficientes. Tenemos que evaluar caso por caso conveniencias, espacio físico, imagen del país en las oficinas que tenemos actualmente en el exterior. Pero yo estoy de acuerdo que esta alianza entre los embajadores con ProEcuador nos va a dar mucho más fuerza en el exterior. Un embajador representa al presidente de la República. Un embajador es una persona muy importante en cualquier país donde uno vaya. Y los jefes comerciales de ProEcuador, los representantes del Ecuador y del Ministerio de Comercio Exterior en ProEcuador han hecho un trabajo fantástico. Qué mejor si pueden trabajar de la mano. El presidente de la República lo ha mencionado en varias ocasiones. Las embajadas, los señores cónsules, van a empezar a tener que producir más y van a ser medidos por su producción también. No solamente a nivel de representatividad, sino también a nivel de crecimiento económico para el Ecuador. ¿Qué se está aportando? Inversiones, exportaciones o la otra es buscar alianzas, acuerdos comerciales. En fin, vamos a trabajar muy de la mano. En efecto, la nueva visión de los embajadores es esa, justamente tener un fuerte impulso en el área comercial de inversión, de recursos para el Ecuador. Así es, definitivamente. Y allá vamos. Ahora, en esta parte final, ¿cuáles son las metas básicas que usted tiene como ministro de manera cuantitativa? ¿Qué podría cambiar en el Ecuador en el manejo de esta cartera de Estado tan importante en el comercio exterior, en la relación con el sector privado, en las inversiones, en los recursos que tienen que llegar al país? Definitivamente, ponernos al día con los drawback y los cats. Es una prioridad que tenemos. Otra prioridad es la renegociación de la firma de la actualización de las SGP, que son las preferencias arancelarias con los Estados Unidos. Pero eso termina en diciembre. Pero tenemos que empezar las negociaciones a partir de los próximos 30 días y esperemos terminar esto antes de diciembre, en el mes de noviembre, terminar, porque eso es un mercado muy importante para nosotros que no podemos perderlo. ¿No se le cruza por la mente de renovar este tratado o más bien llegar ya al acuerdo comercial? No, tenemos que renovar las preferencias arancelarias. Inclusive, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido enfático en que él no es muy partidario de los TLCs tampoco. Pero sí, en tema de acuerdos comerciales y en lo que es preferencias arancelarias, renovar SGP a los 130 países del mundo que tienen que entrar en negociación en los próximos días. En fin, eso es parte de las prioridades que tenemos. El otro tema como prioritario que tenemos es fomentar políticas públicas que incentiven al sector exportador, al sector productivo, llevar adelante el Consejo Consultivo Productivo Tributario, transmitir confianza, fomentar inversión local, fomentar inversión extranjera. Desde la cartera de Estado del comercio exterior, la misión es fomento, exportación y atracción de inversiones. Hoy por hoy que están desapareciendo el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y el MSPEC parte de las funciones o gran parte de las funciones diría yo del mixe van a ser asumidas en lo que respecta a inversiones por el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces vamos a tener que movernos, viajar, presentar un catálogo de proyectos en el corto plazo y lograr acuerdos importantes. Ecuador tiene mucho para presentar ahora, es decir, la inversión fuerte que hemos reiterado del Estado en los 10 años anteriores significa que ya hay un modelo para presentar a los países para que inviertan en cualquier área, en cualquier sector. Definitivamente, Ecuador revisaba rápidamente el catálogo que lo recibí del gobierno saliente y tenemos más de 35 mil millones de dólares en proyectos para buscar inversiones, fuentes de financiamiento, aliados estratégicos, concesiones, VOTs, en fin, distintos esquemas de negociación y los vamos a poner en práctica. ¿El sector petrolero seguirá siendo el que dinamiza la economía ecuatoriana? Hoy por hoy sí, porque cualquier cambio de la llamada matriz productiva va a tomar tiempo. Uno de los errores que hemos cometido como país es tratar de cambiar la matriz productiva en 10 años. Los países desarrollados les ha tomado entre 25 a 30 años cambiar la matriz productiva, pero lamentablemente todos quisimos, todos, desde el sector público y privado, cambiar en 10 años y eso no se ha dado todavía. Otra cosa es el cambio de la matriz energética que sí lo hemos logrado. Hoy por hoy tenemos excedentes en tema energético y estamos exportando al Perú, pero en lo que es matriz productiva, hoy por hoy, con la base que tenemos, infraestructura vial, infraestructura energética, energía renovable, obviamente, y a bajo costo, tenemos todo lo necesario, más políticas públicas que se van a desarrollar para buscar inversiones en el sector privado, tanto inversión local como extranjera, tenemos todo para empezar con la industrialización del Ecuador, que es lo más importante, industrialización y el sector turístico para tener un efecto en el menor plazo posible. ¿Cuántos años más tomará un cambio de matriz productiva? Como les decía, en los países altamente desarrollados, en los países desarrollados siempre se hablan de 25 a 30 años, ojalá nosotros lo podamos hacer en menos tiempo, hay la decisión política de hoy por hoy atacar el tema industrial, el tema agroindustrial, aprovechar el acuerdo de la Unión Europea y traer este famoso intercambio de tecnología, invitar industrias, empresarios, medianos, grandes, europeos, a que inviertan en el país. Yo creo que ese es otro puntal importante para el Ecuador. ¿Cómo fortalecer la CAN, la comunidad andina de naciones, que sigue siendo importante para el Ecuador y en qué medida algún momento Ecuador fue parte, incluso como observador, de Mercosur, junto con Bolivia y con Venezuela? ¿Cómo mira usted esa situación, los mini bloques que hay en la región? Los mini bloques para el Ecuador son muy importantes, más aún son países vecinos, son países que hablamos del mismo idioma, tenemos las mismas culturas y debemos tratar de mantenerlo, mejorar las relaciones y tratar de sacar el mayor provecho posible en lo que respecta al intercambio comercial, siempre cuidando y protegiendo la soberanía ecuatoriana principalmente a los sectores menos favorecidos y a las industrias que son altamente generadores de empleo. ministro, gracias por atendernos y cuál es su mensaje a todo el país, al sector privado, al sector público, a estos sectores que dinamizan la economía nacional. Bueno, yo creo que lo más importante hoy por hoy es que trabajemos de la mano tanto sector privado, sector público, trabajadores, obreros, un especial énfasis a las MIPIMES, vamos a apoyar a las pequeñas empresas, a los artesanos para que puedan también exportar sus productos. Vamos por el mismo camino, que haya confianza, el presidente de la república ha dado muy buena señal en su discurso inaugural y en los principales decretos que ha, en los primeros decretos que se ha firmado, todo en base al diálogo, a la confianza, a la productividad y a la competitividad ecuatoriana. Así que, ese es mi mensaje final y desde ya, pues siempre a las órdenes. Gracias ministro por atendernos. Hemos conversado con el ministro Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Hemos hecho una revisión de cuáles son sus retos en este ministerio, de cuáles son las prioridades, un balance de lo que ha sucedido en los últimos años en el país y una apuesta al sector privado que dinamizará sin duda la economía nacional en los próximos meses y años. Vamos a presentar a continuación algunos puntos de vista de empresarios respecto a la gestión que va a realizar el ministro y este ministerio. Adelante. Creo que los retos son muchos. Principalmente, obviamente, es el de impulsar exportaciones. No es sencillo. Estamos en una época de una sobreoferta importante en el mercado de todas las exportaciones. Lo cual quiere decir que nos tenemos que encontrar o más que encontrar es enfrentar a la realidad de que nuestra estructura de costos es elevada. Generar competitividad a los sectores de exportación yo creo que es una prioridad este rato. Tienes que fomentar justamente la exportación de volumen. Eso genera empleo, eso genera divisas, eso ayuda a fomentar o a mover un poco más la economía. Vemos esta apertura, aplaudimos la apertura, obviamente. hemos visto apertura por parte del gobierno, hemos visto apertura en la legislatura, lo cual también es bueno. Así que vamos a tener que seguir dialogando, pero esperar resultados en el corto plazo, en el mediano plazo y apuntalar el largo plazo, que eso es lo más complicado. Lo bueno de estos años en el comercio exterior también ha sido es que el Ministerio ha estado en manos de profesionales, Francisco Rivadeneira, Juan Carlos Cacinelli, hoy el señor Campana, que de una u otra manera, el señor Auletia, que de una u otra manera han podido ayudar a controlar los efectos negativos de este flujo. Pero el peligro no ha desaparecido como usted conoce y el nuevo ministro tendrá que quizás una de sus primeras actuaciones va a ser tener una voz cantante desde el punto de vista del sector externo para enfrentar ese déficit que todavía existe en la balanza comercial. El señor Campana está suficientemente preparado para asumir esta responsabilidad del manejo del comercio exterior. Tiene una fuerte formación universitaria, además es netamente un negociador, es un comerciante y en ese puesto se necesita mucho de esa habilidad. Fíjese usted, entre los desafíos que él tendría, uno de ellos es negociar los tratados bilaterales de inversión. Es decir, se necesita capacidad negociadora. Número dos, necesitamos concluir ciertos acuerdos comerciales que están en tránsito. donde se necesita capacidad negociadora. Necesitamos que tenemos otra de los desafíos negociar con Estados Unidos a permanencia del sistema general de preferencia y nuevamente necesitamos capacidad negociadora. De tal forma que yo creo que el doctor Campana se encuentra suficientemente capacitado y con habilidades para llevar a buen rumbo el comercio exterior ecuatoriano. Ciudadano TV presentó Ecuador no para no para no para no para